Mi nombre es Juan Osvaldo Rodríguez Barrientos. Tengo 70 años, soltero, vivo solo. Es difícil para uno, como hijo mayor, como homosexual, vivir este último tiempo, pero también toda la historia, por autorrepresión, por responder a la sociedad. Y hoy día, si estoy en esto, es porque me siento más bien. Ya no está a quien podría hacerle daño este documento, que es mi madre, que es mi papá a los 9 años. A los 11 años salí al mundo laboral, pendejo, como repartidor, como esas pegas de antes. Me empecé a dar cuenta que me gustaban los hombres. Y como tengo formación cristiana católica, para mí eso era pecado. Yo estaba inserto en el mundo de la iglesia, en el mundo social y en el mundo político. El Tata es el padre de Ferran Humus. Lo conocí como en el año 67. Marcó mucho, mucho un día en una vida libertaria. De luchar, de siempre la verdad, de siempre el compromiso con tu historia. Esta formación que estos hombres de aquí atrás, de una u otra manera, me entregaron, especialmente el Tata, me llevó a ser trabajador de la picaría. Ahí mi trabajo también fue de gestión, con niños, con adultos, los campamentos, el comedor de cada parroquia. Yo no soy solo homosexual, yo cumplo roles que en la sociedad, que en el medio, que en lo laboral, afectivo en mi casa, estoy.